Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamés y en esta ocasión para invitarlos al Masterclass en HDR que tendremos el 8 de marzo en Madrid, en el Hotel Urban GL, de la mano de Trigital y Colorfront Nacho Massini Family. El objetivo de este Masterclass es básicamente enseñarte todo lo que necesitas saber acerca de HDR. De dónde viene, cómo operarlo, qué tipo de cámaras necesitas, qué tipo de monitores necesitas, etc. Las mejores prácticas para la adquisición de imagen, algunos tips para el director de foto, algunos tips para el director de arte, precauciones generales en set, las cuestiones que tienes que cuidar en base a todos los problemas que hemos visto con material que llega a todas las plataformas, a Disney, a Amazon, a Netflix, etc. Hay una serie de problemas que son relativamente comunes y te vamos a enseñar cómo evitarlos. También platicaremos un poco acerca de todo el proceso de post, cómo se hace la parte de edición, cómo se hace obviamente la parte de corrección de color, algunos tips, el sistema de zonas en HDR, etc. Cómo llegar a este Master Grade en HDR para posteriormente hacer un proceso de Dolby Vision. Entonces vamos a también hablar un poco acerca de cómo funciona todo el proceso de Dolby Vision, cómo hacer los procesos de control de calidad, cómo utilizar herramientas tan sencillas como Scopes, hasta herramientas mucho más sofisticadas como QC Player o Transcoder de ColorFront en algunos casos. Y también vamos a hablar acerca de un proceso que está a punto de anunciarse, que es el proceso de conversión de SDR a HDR para la gente que quiera convertir catálogo existente en SDR a HDR. Así que si están interesados los invito a dar clic en la liga que tenemos aquí abajo. El cupo es muy, muy limitado. Entonces si están interesados por favor den clic. Esto los va a llevar a la página de Trigital donde pueden procesar su registro y su acceso y garantizar un lugar en este Master Class en HDR que tendremos, como se los comento, el 8 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Urban GL, ahí muy cerquita del centro de Madrid en España. Pues muchas gracias y nos vemos el 8 en Madrid.